A todos los colegas locutores, narradores, cronistas, presentadores, comentaristas de Jaripego, estás invitado a innovar, a buscar nuevas ideas y estilos, estás invitado a ser original, sin ánimos de competir con nadie por protagonismo, si torear un toro te nace del corazón, hazlo, pide permiso al ganadero, al jinete y adelante, si te quieres pintar de payaso, echar maromas, magín, huepas, hazlo y veamos si funciona, cada locutor tiene algo que los demás no tienen, búscalo tuyo y aprovéchalo, aunque no es del todo posible, pero intenta no copiar, repetir o imitar a nadie, si admiras a alguien, úsalo como inspiración, más no le copies, si mencionas alguna frase que no es tuya, también menciona quien la inspiró, o a quien se la escuchaste, eso es ser profesional, pero recuerda, lo más importante es ser original, sin ánimos de competir o quitarle el protagonismo a nadie, en cuestiones de precios, valora tu tiempo, pero lo más importante, valórate a ti mismo, entre colegas y compañeros del micrófono, respeta al que trabaja por o para su sustento, a quien lo hace por ganarse un pedacito en la historia, o a quien regala su trabajo porque se le acabó la inspiración, pero quiere seguir vigente y no hace nada por innovar, aún así está en su derecho, en verdad, motivos hay muchos, y se deben de respetar, por eso mismo, cuida tu credibilidad, siempre, siempre sé neutral, vende tus servicios, mas no tu persona, jamás vendas tu honestidad, la publicidad es otra cosa, aunque hay una línea muy delgada entre ellas, no te confundas, pero si es así, rectifica, pide disculpas y explica, un profesional, no puede vivir jodiendo, ni tampoco solapando, eres el ejemplo, que muchos niños quieren ser, y para acabarla de amolar, eres la admiración de sus papás, y te presentan en un nicho, Dios te dio la oportunidad, la actitud, la voz, y el hermoso don, de ser locutor, disfrútalo, vívelo, pero jamás lo uses, para sobajar, ni sobornar, ni hacer menos a nadie, porque por lo contrario, empezarás a perder la magia, en verdad, créeme, es un poder, que se pierde, con la maldad, lo mas chingón de este jale, es el cariño, y la admiración de la gente, que ha logrado verte, en acción, no lo eches a perder, y si en alguna ocasión, del día a día, te toca ser la estrella, pues es la estrella que brilla, para que todo y todos brillen contigo, no, para eso te contratan, porque si brillas, para opacar a los demás, a futuro solo ganarás repulsión, pues nadie alaba la doble moral, ni la mala intención, el talento solo funciona, cuando se conjuga con buena voluntad, no se trata de aparentar ser bueno, se trata de ser bueno, hermanos, con todo mundo, siempre, siempre sea neutral, no expongas, como perdedor a nadie, porque simplemente hoy no tuvo un buen día, incluyendo al toro, al animal, eres tú el encargado de mediar, una solución, justa, tras micrófonos, e intentar evitar, que una competencia sana, se convierta, en un show, recuerda, no confundir, la rivalidad deportiva, con amarillismo, por último, si tú crees ser, uno de la gran mayoría, de locutores, que por lo menos, alguna vez, creemos haber faltado al profesionalismo, estás invitado, a rectificar tu historia, y a rectificar la historia del jaripeo, porque no hay escuela, que certifique a un locutor del jaripeo, no hay escuela, que le dé un título, a un cronista del ruedo, más que, el mismísimo ruedo, saludos amigos, saludos hermanos, esta historia continuará. ¡Gracias!